A pocos meses para que se lleven los comicios municipales, miembros del Partido Conservador a través de una carta le solicitaron al Consejo Supremo Electoral les dé una respuesta al recurso de revisión que habían interpuesto para que les devuelva su personalidad jurídica que les fue cancelada el año pasado. Asimismo, dicho consejo les recibió los folios correspondientes de la Convención Nacional de la Nueva Junta Directiva Nacional de esa organización. El hecho de que tuviésemos un recurso nos faculta como partido organizarnos, presentarlo e informar al Consejo. Cuando ellos dictamen, todo esto, lógicamente, ellos lo tienen que tomar como tal porque no está cancelada definitivamente hasta que no nos resuelvan. Y eso es lo que le consultamos el 2 de junio, de cómo está el estado de ese proceso y cuándo tendríamos respuesta y pedimos también un despacho para hablar todos esos temas y tratar de entrar al proceso electoral de este año. No directamente, pero el hecho de que nos reseccionen un documento dice que todavía existimos. Asimismo, afirman que de no obtener dicha personalidad están en negociaciones sobre alianzas, de hecho, con algunos partidos. Bueno, hemos tenido con don Mario Asensio, hemos tenido un acercamiento, hemos tenido acercamiento con diferentes partidos que a su tiempo ellos van a anunciar qué es lo que hemos hablado y hasta el momento yo creo que las pláticas podrían continuar. Primero la personería jurídica. No nos dan la personería jurídica, consultaríamos a las bases, al Consejo Nacional, si nos iríamos con una alianza de hechos para buscar participar en las elecciones. Pero eso no lo determinamos como junta directiva, pues ya lo ven las bases en sí. Si hasta el momento no han convocado a las elecciones municipales, creo que todavía tenemos tiempo para tener respuesta de la devolución de la personería jurídica. Según la notificación que emitió el Consejo Supremo Electoral en mayo del año pasado, la decisión se tomó porque el Consejo Nacional del Partido Conservador aprobó por unanimidad el pasado 9 de mayo no participar en las elecciones presidenciales, quien para ese entonces su presidente era Alfredo César. Noticias 12, Darlen Tellez.